¡Oh no! Están buscando teléfonos de nuevo. Debo pensar en algo. ¿Cómo lo voy a lograr? Este chico no ayuda. ¡Es como otro mundo aquí! ¿Oh sí? ¡Lo tengo! ¡Aquí voy! ¿Chris? ¿Me hablaste? ¿Me lo prestas? ¡De ninguna manera! ¡Oh, por favor! ¡Oh, pero te costará! ¡Asqueroso! ¡Pero bueno! ¡Eres tan linda! ¡Toma! ¡Besa esto! ¡Tan suave! ¡Eso fue increíble! ¡La pecera es toda tuya! ¡Que empiece el juego! Menos mal que no tenía hambre en el almuerzo. Asegúrate de que esté bien y ajustado. Las rocas se lo cubren totalmente, ¿ves? Ahora para el gran final. ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh! ¡Me encantan los peces! ¡Puedes entrar, Annie! ¡Es hora de darse un chapuzón! ¡Disculpa, pequeño! ¡Agradable y seco! ¡Amo el buen plástico! ¡Chris! ¡Necesito tu ayuda! ¡Todo está en tus manos! ¡Puedes contar conmigo, Annie! ¡Alto ahí, señorita! ¡No tengo nada! ¿Qué está haciendo Chris? No puedo confiar en él para nada. ¡Extra, querida! Operación teléfono en auto en marcha. Cinta adhesiva asegurada. Teléfono listo para usar. ¡Y listo! ¡Cuidado con las piernas! ¡Fácil! ¡Cuidado al girar! ¡Destino alcanzado! ¡Amo un buen viaje por carretera! ¡Hola, clase! Inhalen y exhalen profundamente. Las palmas juntas. E inclínense al frente. ¡Y otra vez! ¡Wow! ¡No otra vez! ¡Qué embarazoso! ¡No puedo creer que llegué tarde! ¡Estuvo cerca! Bloqueada otra vez. ¡Adelante! ¿Y ese sonido? Voy a desplegar esto aquí. Y estaré lista. Pero primero... ¡Un bocadillo! ¡A voltearlo! Brazos estirados, ¿eh? Palmas en... ¿Cuándo llegó ella? ¡No puedo creer que no lo notara! ¡Es mi oportunidad! ¡Puedo agarrar esto mientras estoy aquí! ¡Rápido! ¡Solo un bocado rápido! ¡Ahora estiren! ¡Este ejercicio es divertido! ¡Este ejercicio es divertido! ¿Quién no ama hacer una? Debo descansar... y comer al parecer. Nadie está mirando. Voy a comer un poco. ¡Sí! ¡Ya puedo saborearlo! ¡Y no olvido echar salsa! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¿Sabes las reglas? ¡Estuve tan cerca! ¡Ay! ¡Clase de gimnasio! ¡Un minuto! ¡Puedo ocultar estas cosas! Primero, mangos fuera. Pasa la cuerda por los tubos plásticos. Usemos la salchicha central. Entierra y empuja hasta el final. No olvides el otro lado. ¡Probemos a este bebé! ¡Funciona! Solo hago ejercicio, ¿ves? Sigue con ese buen trabajo. Y lo creyó totalmente. ¡Hola, proteína! Las mentes ardientas piensan igual. ¿Cuándo va a empezar esto? ¿Un asiento vacío? ¡Sí! ¡Oh! ¡Con permiso! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Qué bueno que traje helado! ¡Eh! ¡Tú! ¿Eso es helado? ¡Oh, oh! ¿Qué vistes hoy? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Esto es alta costura, señora! ¡Upsi! ¡Ahora caminaré con esto! ¡Ah! ¡Voy a sacarla de aquí! ¿Crees que puedes engañarme? ¡Prensa! ¡Más bien contrabandista de helados! ¡Eso es mío! ¡No! ¡Dame esa cosa! ¡Uh! ¡Directo al ojo! ¡Ah! ¡Mejor me voy! ¡Regresa aquí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál es su nombre? ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Chao! ¡No quiero otro de estos! ¡Quiero comida real! ¡Ugh! ¡Oye! ¡Olvidé que tenía esto! ¡Pero estaré muerta si me atrapan! ¡No me dejarán desfilar! ¡Tiene que haber una forma! ¡Popote, sal de mi camino! Parte el coco y déjalo abierto así. Pon tu dulce favorito adentro. Llénalo bien. ¿Alguien llamó a una diosa tropical? ¡Sí! ¡Son cocos de verdad! ¡Rellenos de comida de verdad! ¡Con su permiso! Veamos. ¿Hay alguien por aquí? Parece que no hay moros en la costa. Hora de colar estos bocadillos. Ah, disculpe. Vamos. Sé que has visto el cartel. No se permiten bocadillos. Debes sacar esas cosas de aquí. ¡Ay! Hola, doctor. ¿Cómo va todo? Parece que dejan entrar alimentos saludables. Creo que tengo una gran idea. Muy bien, fruta. Tú me ayudarás. Necesito manzanas y naranjas. Debo ahuecarlas. Y ahora es el momento de la Nutella. ¡Guau! Esta manzana puede contener mucha Nutella. Ahora es el momento de los Skittles. Perfecto. Solo hay que ponerles la tapa. ¡Ah! Este es un gran plan. ¡Para! Déjame ver lo que tienes ahí. Solo un poco de fruta saludable. Espera un segundo más. ¿Puedo tomar una? Ah, ah, no, perdón. ¡Guau! ¡Qué grosera! ¡Ok! ¡Lo conseguí! Oye, mira lo que tengo. ¿Más fruta? ¡No! ¡Uf! Debes confiar en mí. Mira, estas son frutas especiales. ¡Guau! ¿Eso es Nutella? Sí, y también hay Skittles en las naranjas. ¡Ay! ¿Estoy tan emocionado? ¡Ah! ¿Está tan bueno? ¡Ay! En verdad he echado de menos esto. Esto es delicioso, claramente. ¿El plátano también es de chocolate? ¡Guau! Hora de una botana. ¡Entrégalo! ¡Ya conoces las reglas! Estar en el hospital es lo peor. ¡Ah! Mi teléfono ayudará. Alguien debería ser capaz de salvarme. ¡Ah! Parece que Betty necesita dulces. ¡Debemos hacer algo! ¡Uf! Necesito un día libre. ¡Ah! ¡Alguien viene! ¡Hola, señora enfermera! ¡Oh, guau! ¡Espero lucir bien! Parece que ha estado trabajando duro. ¡Oh, ya sabes! ¡Salvando vidas! ¡Bien! ¡Esa es la señal! ¡El botiquín de primeros auxilios! ¡Esa es la solución! Todos estos compartimientos, como si fuera hecho para contener muchos dulces. ¿Puedo meter casi todo aquí? ¡Perfecto! ¡A Betty le encantará esto! ¡Ahora solo necesito un disfraz! ¡Doctora Nina! ¡Lista para salvar a su amiga! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Ah! ¡Soy una doctora! ¡Ven mi gafete con mi nombre! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Pase! ¡Como decía! ¡Hola, Betty! ¡Mira lo que tengo! ¿Primeros auxilios? ¡Pero ya estoy en el hospital! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Acércate! ¡Esto es primeros auxilios de caramelos! ¡Para emergencias de caramelos! ¡Horra! ¡Eres la mejor! ¡Ah! ¡Esto es justo lo que necesitaba! Bueno, debo irme ¡Ay! ¡Quédate un poco más! ¡Esto es perfecto! ¡Suscríbete!